Desde unos años para acá el sistema de transporte público en Medellín se ha transformado mucho porque ha conectado muchos sectores y de muchas maneras diferentes. Es un cambio grandísimo en el estilo de vida, pero no solamente en el tiempo que me demoro yendo de un lugar a otro, sino en el disfrute también. Pues no me tengo que preocupar por los tacos, puedo montarme en la bicicleta y luego llegar al metro y montarme en el metro y luego si me quiero ir para el campo puedo llegar hasta el parque Arby, pues incluso. Hoy Medellín es casi que una revolución urbana que miran desde todos los rincones del mundo porque hemos sabido darle otra opción a la gente, no es solamente el carro privado. No puede ser posible que una ciudad se construya solamente para el carro privado. Se construye para la gente, se construye para los seres humanos y por eso es que es tan importante que el metro sea una realidad. Tenemos dos cables en funcionamiento. El tranvía, que está aquí con nosotros. Y fuera de eso, la revolución del peatón y del ciclista. Para promover ese concepto fundamental de la movilidad sostenible. Yo prefiero usar el transporte público que usar un vehículo privado porque no solo es práctico, sino que es cómodo, es seguro, es económico, es rápido y es tranquilo. Medellín es una ciudad que te permite ir de oriente a occidente, en el metro, en el tranvía, ahora en menos de 30 minutos. Siempre mucho más fácil en transporte colectivo y no motorizado que en el carro privado. Y fuera de eso, la revolución del peatón y del ciclista. Y fuera de eso, la revolución del peatón y del ciclista. Y fuera de eso, la revolución del peatón y del ciclista. Y fuera de eso, la revolución del peatón y del ciclista. Y fuera de eso, la revolución del peatón y del ciclista. Y fuera de eso, la revolución del peatón y del ciclista. Y fuera de eso, la revolución del peatón y del ciclista. Y fuera de eso, la revolución del peatón y del ciclista. Gracias.